Yo no quiero aparecer con un discurso pesimista ni de mala onda tampoco, pero sí por ahí un llamado a la reflexión a toda la comunidad, porque nosotros estamos llevando adelante la obra de estos 40.000 metros cuadrados de asfalto que van a significar aproximadamente unas 50 cuadras que se van a concretar vinculado con esta planificación que hicimos a partir del plan estratégico de la agenda territorial. La interconexión, el tema de la conectividad con las distintas áreas de la población y la circulación del tránsito. Así que hemos hecho una planificación, está todo elaborado particularmente, detalladamente y está todo planificado. Y bueno, sabemos que por ahí en el aprendizaje que nosotros hemos realizado en estos casi 3 años de gestión, que las obras por ahí para el financiamiento y todo eso se van demorando, pero de a poco vamos consiguiendo logros que no son logros de este Intendente, son logros de la comunidad del Bolsón. Nosotros lo vemos así, como un logro de la comunidad en general. Entonces lo que yo voy a pedir es tolerancia porque el financiamiento de esta obra de los 40.000 metros cuadrados cayó ahí sobre principios del otoño de este año. Y pudimos avanzar en los cordones cunetas, en el movimiento del suelo, en distintas arterias, 25 de Mayo y Perito Moreno, de acuerdo a lo que nos acompañó el tiempo. Después quedó esa obra por la veda invernal frenada por una cuestión obvia. Pero la obra tiene continuidad, nosotros tenemos el financiamiento, estamos teniendo el acompañamiento del gobierno nacional y lo que estamos pidiéndole a la comunidad, tolerancia, que desterremos de una vez por toda la prepotencia, toda esta arrogancia que está manifestada en algunas prácticas, en algunos hechos que tienen que ver mucho con la violencia que promueven algunos sectores, algunas personas en particulares. Ayer hicimos la prueba concretamente de dos cuadras de imprimación acordado con la empresa como una prueba piloto para empezar el asfaltado el día lunes de la próxima semana y dejamos todo cerrado sin hacerlo compulsivamente. Lo hizo con cintas de estas indicadoras de no pasar, las que se usan particularmente en el tránsito, alguna máquina atravesada en alguna boca calle, y vayas de acuerdo a la posibilidad de que la gente por ahí en algunas boca calle queden habilitadas. O sea, ¿su criterio se hizo el profeso esto? Yo veo que sí, por eso también es manifestar esta molestia, este malestar que es de la empresa pero que es también nuestra porque tenemos que tener un poco de tolerancia, tenemos que aprender a hacer tolerancia, tenemos que aprender a ser una comunidad que nos manifestemos con madurez, está bárbaro que reclamemos, que demandemos, pero también tenemos que ser tolerantes porque esto es en beneficio del conjunto de la comunidad. Acaba de presentar en el Consejo Deliberante un proyecto impulsado por el Consejado de la Biblia Cía que tiene que ver con la implementación de un bono navideño de 1.000 pesos para los trabajadores municipales. ¿Está el municipio de Rosón en condiciones de implementarlo? ¿Qué opinión me merece? La opinión que me merece es que el concejal García siga actuando demagógicamente, como él no tiene la administración del recurso, tira manteca al techo. En realidad lo que vamos a hacer nosotros es vetar esa ordenanza si sale aprobada y si hay dinero que nos permita hacer una contribución a los trabajadores, la vamos a hacer como lo venimos haciendo permanentemente en estos casi 3 años de gestión y vamos a proponerla de parte del Ejecutivo que es el que tiene la relación y que lleva adelante la paritaria con el personal. ¿Cuándo estarían en condiciones de hacer un estimativo de si están en condiciones de pagarlo precisamente un bono a los empleados y de cuánto? Mirá, nosotros lo que estamos priorizando es que antes de Navidad la gente tenga el sueldo o el aguinaldo y que antes de Año Nuevo tenga uno de los dos. Y si podemos agregarle, si contamos con disponibilidad que estamos gestionando alguna ayuda del Gobierno Nacional, le vamos a otorgar un bono, pero sin hacer demagogia, sin hacer politiquería como hace el concejal García. ¿Usted cree que este bono navideño es para entorpecer las arcas municipales? Todas las acciones de tres por lo menos de los concejales son permanentemente vinculadas con esta intención desestabilizadora de oponerse por oponerse, de permanentemente generar trabas trabas y poner palos en la rueda. Concejal García, concejal Sana, ensañadísimo con hacer politiquería y estar fuera de la realidad. Y agregar a la concejal Tornero también en este trío, el trío TN, todo negativo. Para el presupuesto del año que viene, tenían calculado un incremento a los empleados más o menos de un 30%. Hay algunas experiencias, por ejemplo, Lago Pueblo le dio 3% por mes. ¿Piensan implementar algo similar? Sería 36% al año. Nosotros hemos venido trayendo un promedio en estos tres años del 40%, en algunos casos 42% de incremento en el salario. sabemos que no es el real porque arrancamos con un salario chatarra total, descomprimido total, hemos mejorado, pero también lo vinculamos con la realidad y así lo entienden los trabajadores porque en estos casi 3 años nosotros mejoramos la situación económica del municipio, nivelamos y en ese aspecto le vamos agregando valor al salario real. Y ahora estamos trabajando en el estatuto y el escalafón para hacer una recomposición como corresponde, que sea un salario digno dentro de las posibilidades que permite la economía del municipio. ¿Un estatuto que estarían en condiciones de aplicarlo a partir de cuándo? Y estamos definiendo cosas entre el gremio y el ejecutivo para que después, también por esta cuestión demagógica de este trío, lo presenten los trabajadores y ellos sean los que consiguen la aprobación. Gracias.